Hay dos fórmulas de estar afiliado al Partido Popular, parece ser, militante, simpatizante, el que paga cuota, el que no la paga. Yo estuve como simpatizante, lo dije, dije a quien voté. ¿Y por qué no se define ya si es un partido, si total, de izquierda o de derecha? Bueno, ya estamos definidos. Nuestro estatuto ya marca que somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centro-izquierda. Es supercalifragilistico, expi-alidocious, aunque el sonido de esto es algo bastante atrocious. Si lo dices bien, tú siempre vas a precocious. Supercalifragilistico, expi-alidocious. Porque yo estaba miedo de hablar, que yo era solo a lad. Mi padre me dio un tweet y me dijo que era malo. Pero un día me aprendí a ver, que yo era solo a lad. Es el mejor palabra que yo he escucha, y esto es lo que nos dice. Oh, supercalifragilistico, expi-alidocious. Even though the sound of it, it's not quite a close. Si le say a loud enough, you'll always have a closer. Supercalifragilistico, expi-alidocious. Lom, 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 lom. Lom, 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 lom. He travelled all around the world and everywhere he went. He'd use his word and all we'd say there goes a clever gent. When Ducs and Mott or Rogers pass a time of day with me I say mi special word and mi míosreatly. Oh, supercalifragilisticexpialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough you'll always sound fr 쓸 ayuders Supercalifragilisticexpialidocious Um, un, 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 un Un, un, un ! You know, you can say it backwards, which is docious, ali-ishpia-stick, fragile-y-rupus Pero eso es un poco más, ¿verdad? Así que cuando el cat se ha hecho tu lenguaje No hay necesidad de dismay Just sumin up this word Y luego hay mucho que decir Pero mejor usarlo bien o lo puede cambiar tu vida Por ejemplo? Sí? Una noche, yo le dije a mi mujer Y ahora mi mujer es mi wife Wow, y una hermosa cosa que ella es, too She es... Supercalifragilisticexpialidocious 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 Supercalifragilisticexpialidocious